Amigos acá les dejo un poco de lo que fue la ceremonia de presentación de la camiseta 2024 y también la presentación del primer plantel en un evento muy lindo muy bien preparado prácticamente vestimos de gala a lo tigre donde se presentaron las camisetas de entrenamiento como pueden ver y también las camisetas que usarán nuestros arqueros Johan Gutiérrez, Guillermo Vizcarra y Jesús Cariaga durante esta temporada. Yo creo que los diseños están muy bien preparados acá por ejemplo pueden ver la tercera equipación que vestirá el equipo titular en un negro con un dorado que resalta muy bello también esta es la segunda equipación que vestirá The Strogest en el 2024 que la verdad se ve prácticamente muy bella y la clásica oro y negro que no puede faltar en el implemento titular. Ahí se ven las tres juntas muy pero muy bonito resaltan y continuamos con la presentación ahí Johan Gutiérrez nuestro segundo arquero ahí Dani Rojas nuevo refuerzo del tigre. Carlos Aymar, Carlos Aymar, Marc Enumba en la defensa junto también a Adrián Jusino, ahí Joel Amoroso que viste la oro y negro que bien le queda. Ahí Brian Angulo la verdad es que yo le tengo mucha fe a este jugador en la delantera. Seguimos con la presentación también del mago Michael Ortega un jugador muy importante en el primer plantel. La verdad es que vestimos de gala, ahí viene el goleador Enrique Quique Triverio, Jesús Cariaga el primo no puede faltar querido Jesús Cariaga nuestro tercer arquero en The Strongest. Ahí el mejor arquero de Bolivia, que bien le queda ese rosado tendido prácticamente casi para Fucsia, una belleza no, que fachero se ve Guillermo Elvili Vizcarra muy pero muy bien. Continuamos con Rodrigo Ramallo, vuelve a casa después del tricampeonato, Bruno Mirana, Brunito Miranda que es nuevo jugador del tigre y miren esos zapatos bien combinado, se nota que siente la camiseta. Y el profe Pablo Lavallén, Pablo Lavallén yo le tengo mucha fe, estoy muy esperanzado, pese a quizá los malos resultados en Amistosos yo le tengo mucha fe en el campeonato local y en Copa Libertadores. Así fue la presentación del primer plantel de The Strongest en este 2024, se nota que los jugadores están muy entusiasmados y esperanzados y para terminar se cerró con nuestro hermoso y único grito de guerra.